Lo que estamos haciendo es aumentar el número de sillas de ruedas que tiene el Banco de Ayudas Técnicas de la Municipalidad de San Rafael, que lo que tiene es la posibilidad de ser un espacio de inclusión, lo que permite es que las personas puedan tener mayor autonomía, puedan moverse, desarrollarse dentro de sus vidas cotidianas y particularmente tener accesibilidad a algunas herramientas que requieren su vida para hacerla un poco más fácil, para que su calidad de vida sea un poco mejor. Y esto es un proyecto que iniciamos en el año 2015, donde con la ley del cheque, hace unos años se pensó en el primer espacio, es el primer banco de ayudas técnicas a nivel provincial, digo, con el formato que tiene a nivel municipal. Y ese año se compraron camas, ortopédicas, bastones, sillas. Lo que estamos hoy día haciendo es incluir 60 sillas más, que hacen a un gran número y que potencian este Banco de Ayudas Técnicas. 105, contando las de niños, 85 de adultos. Habíamos comprado en 2015 25 de niños y 25 de adultos. Con las 60 de adultos, 105. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Cómo acceden a esto? Todas aquellas personas que requieren cualquiera de estos elementos ortopédicos que no posean cobertura de la obra social. A excepción de incluir salud, que son los que son titulares de una pensión no contributiva. Y con las personas, con los abuelos de PAMI, también estamos haciendo la excepción. Se las estamos prestando por tres meses hasta que la obra social pueda efectivizar el derecho, que viene bastante demorado. Por eso lo estamos efectivizando nosotros con el banco. En realidad hay una carencia, no es fácil conseguir una silla de ruedas ni adquirirla. Y a la persona que la necesita, realmente le hace la vida mucho más accesible. Hace que pueda deambular de manera más autónoma y pueda salir del encierro de su casa, que es donde muchas veces se pueden movilizar con alguna ayuda. Esto es salir afuera, salir a la comunidad, poder hacer trámites con mayor autonomía, por sus propios medios y no depender todo el tiempo de otros.